Y bienvenidos. Este Café Boni Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre un extraño muro de luz que ha aparecido en Rusia y que muchos se preguntan qué es eso, ¿no? Si es un arma láser o un fenómeno natural o algo más. La inquietante pared de luz que asomó en varias ciudades rusas, arma láser Pérezvet o fenómeno natural. Rusia ha admitido que está usando este tipo de armamento en el conflicto de Ucrania. Las autoridades rusas guardan silencio ante las pruebas del supuesto arma láser Pérezvet que Moscú desarrolló en el pasado para el combate antisatélite. En las últimas horas, decenas de videos y fotografías de ciudadanos rusos han aparecido en las redes sociales en las que se ven paredes de luces sobre el cielo en las ciudades de Moscú, Omsk y Belgorod. Algunos sostienen que se trata de un sistema ruso para bloquear satélites occidentales. Otros afirman que se trata sencillamente de un fenómeno natural que podría coincidir con la llamada pared de luz. Qué casualidad, ¿no? Sabemos que las casualidades no existen, agrego. Versiones ofrecidas por algunos ciudadanos ucranianos indican que este mismo extraño resplandor se pudo observar en Mursmank, sede del cuartel general de la Flota del Norte, donde están alojadas bases navales con submarinos nucleares capaces de lanzar misiles balísticos. Recordemos lo del arma, ¿no? Del apocalipsis que el videito está en el canal. En Rusia se cree que estas bases han sido el objetivo de los satélites de reconocimiento estadounidenses la semana pasada. En 2018, Vladimir Putin habló de un nuevo misil balístico intercontinental, un arma supersónica y una nueva arma láser Pérezvet, que lleva el nombre de un monje guerrero ortodoxo medieval. Alexander Pérezvet. Yuri Borisov, viceprimer ministro a cargo del desarrollo militar, dijo en una conferencia en Moscú hace meses que Pérezvet ya se estaba desplegando en Ucrania y que podía cegar satélites hasta 1.500 kilómetros por encima de la Tierra. Cabe recordar que el uso de este tipo de armas está prohibido por un protocolo añadido en 1995 al Tratado de Naciones Unidas que prohíbe las armas de impacto indiscriminado. Borisov dijo en su día que Rusia está ya utilizando un arma láser más potente que Pérezvet que permite quemar drones y otros equipos mediante un proceso de destrucción térmica. Este tipo de láser letal recibe el nombre de Sadira y según la prensa rusa, fue desarrollado por la corporación nuclear estatal Rosatom. Y esto según el sitio, larazón.es. Así que, ¿qué opinan ustedes sobre estas extrañas luces, sobre distintos puntos de Rusia? Y bueno, ¿no? Y si serán en el caso de ser un arma, ¿no? O en el caso de ser un fenómeno natural o algo más, como les decía al principio del video. Espero que estén muy bien disfrutando el día. Muchísimas gracias a quienes están en el canal, a quienes van llegando. Y si hasta el próximo video, ¡adiós!